Saludos desde Sayula de la Mámbara, Cruz, México, pueblo indígena, Popoluca, Mije. Ha terminado la mina de Acción de Gracia por un año más de vida de la señorita Karen Candelaria Prieto Cortés, sayuleña, pero que está radicada en Dallas, Texas, allá en la Unión Americana, acompañada de su padrino, el ingeniero Flavio Dan Muñoz Unriete, de su madrina, la bella madrina que la acompaña, y de sus familiares de la familia Molina Sánchez, Molina Sánchez y Cortés Molina. Estamos aquí en las afueras de la iglesia, y aquí van con rumbo a la casa para celebrar con unos taquitos ahí al pastor. Vemos el Palacio Municipal de Sayula, y el mariachi San Francisco, que están listos para entonar una rola. Parece que es hermoso, cariño. Y ahí van. Así se vive en Sayula de la Mámbara, Cruz. Ahí está el Palacio Municipal. Ahí está la calle Morelos, esta que vemos es la calle Morelos, que conduce para el barrio de Belén. Ahí vemos al amigo Cirilo García Mártires. Y aquí pues ya están tomando la calle Juárez, la calle Juárez para ir hacia arriba, Juárez Poniente, para atravesar la carretera federal, carretera transísmica, que une los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Pues aquí van. Aquí van, aquí van. Y aquí estamos viendo el domo, que ahorita no hay fiesta, pues por la distancia, la distancia que hay que cubrir. Y por eso vemos aquí el domo con unas cuantas personas por acá, viendo lo que pasa, viendo el desfilar de la gente, que sale a hacer sus compras o cumplir sus compromisos. Todos los dios padres saben cómo nos va a sanar de todo. Y aquí van. La tierra de Miguel Alemán Valdés, la tierra de Gelasia Ceballos Gómez, presente en todas las historias del mundo. Aquí lo vemos. Ahí va la bella quinceañera, hija de don Esteban Prieto Rufino, Paco Pacorro, y de la señora Yasmín Cortés Molina. Abrazos. Hasta allá la Unión Americana, precisamente en Dallas, Texas. Y también un abrazo para el hermano Alfredo Vidal Román, ministro predicador, que vive en Chicago, Illinois, y parte del estado de Wisconsin. Hasta allá, hermano Alfredo, y para tu esposa también. Conmigo Javier Zulgarán Antonio, transmitiendo para todo el mundo.